Bueno, los antecedentes de la influencia que tiene el juego en el siglo XX se pueden rastrear perfectamente en la valoración que hace el siglo XVIII de la infancia, piensa en Rousseau, y especialmente en el ímpetu que le da a Schiller en las cartas sobre la educación del hombre, sobre la educación estética del hombre a finales del XVIII, en el que llega a decir que el hombre solo es hombre completamente cuando juega. Digamos que todo ese poso filosófico tiene una relación con la realidad de la época que se manifiesta posteriormente en las utopías, en las propuestas utópicas, por ejemplo, sobre todo en Fourier. Cuando Fourier plantea su sociedad en armonía, su armonía está planteándola como un juego, como un funcionamiento de un juego como puede ser un juego de ingenio, y está pensando en el impulso de juego que perfectamente podría haberse localizado en Schiller. Pero, sobre todo, la importancia del juego en el siglo XVIII y XIX no solamente está en el ámbito teórico, sino que podemos percibir, desde un estudio sociológico, la afluencia de una sociedad lúdica. Por ejemplo, la montaña rusa. Pensemos en tipos de atracciones bien conocidos por todos. La montaña rusa es un fenómeno que aparece en el siglo XIX. Los juegos de azar, el bacará, el póker, todos estos juegos de cartas tienen una afluencia en el mundo burgués de la que no nos cabe ninguna duda. La pregunta es cómo se constituye esa sociedad lúdica, por llamarla de algún modo, en el XIX sobre todo, y qué relación tiene con la aparición de una burguesía tan potente como la que entonces aparece. Esa sería la pregunta. La relación arte y juego se puede abordar de diferentes modos, por supuesto. Se puede abordar conceptualmente, se puede abordar históricamente. Históricamente, habría que decir que la relación de los artistas con lo que la época general, la sociedad, se entiende como un juego, se da particularmente en el periodo de finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Cómo se aplica conceptualmente esa relación? Puesto que el arte, que había estado sujeto a normas académicas bastante férreas y que, por otra parte, había estado relacionado con una institución centralizada como era la del antiguo régimen, pasa a reivindicar para sí una libertad. Una libertad que aparece teorizada en Kant, por ejemplo, y que aparece como una aspiración efectiva con el romanticismo. A lo largo del siglo XX y, por supuesto, con la influencia de pensamientos tan fuertes como el de Nietzsche, la relación arte y juego cobra efectividad completa, de tal manera que las prácticas que estaban sometidas a ciertas reglas o a ciertos géneros empiezan a confundirse. En esa propia confusión podemos encontrar una característica del juego, del jugar, diría yo. Pero también, y algo muy importante sería esto, podemos encontrar una relación entre arte y juego en la propia observación o contemplación del arte como algo autónomo. Es decir, el arte no solamente representaría juegos, sino que el arte estaría en juego en sí mismo. Los colores mantienen un juego entre sí. El prestar atención a ese juego de los materiales, a ese estar en el juego de las cosas, habría sido una característica importante de la vanguardia. Y, por supuesto, el aplicar, el jugar al propio arte. En líneas generales, esas serían las características de esta relación. El periodo de 1905-1933 es un periodo clave para lo que estamos viviendo hoy. Eso, por una parte. Por otra parte, es un periodo de una afluencia de líneas creativas, de movimientos creativos, de vanguardias, que nos ofrece un campo muy complejo. ¿Por qué es importante ese periodo en la relación arte-juego? La inaugura, por una parte, y, por otra parte, en esa propia relación, gana su libertad o su pretendida libertad. El juego permite romper reglas, pero todo juego, enseguida, o todo jugar, enseguida tiende a configurar nuevas reglas. ¿Qué podemos extraer de ese periodo y de la relación que entre el arte y el juego se da en esos años? Podemos extraer el siguiente problema. ¿Hasta qué punto una práctica basada artística, basada en el jugar, en base a la ruptura de reglas, y que, sin embargo, pretende poner otras reglas? Pensemos, por ejemplo, en la tabula rasa que planteaban los expresionistas. En la época de la guerra. En esa idea que venía de antes, venía, ya se hablaba, podemos pensar, en el fostrol de Yagui. En ese tabula rasa, en ese grado cero, a partir de ese grado cero, tan deseado por las vanguardias, se trataría de construir de construir otra sociedad en base a reglas venidas del arte. ¿Qué conclusiones y cuál es el problema? El problema es cuando esa libertad se institucionaliza y eso aparece poco a poco. He dicho anteriormente que una diferencia fundamental entre estos años y los años del siglo XIX, de principios del siglo XIX, estaba en la institucionalización del arte como desde una academia vinculada a la monarquía que planteaba una serie de normas. La real academia. ¿Qué pasa cuando, gracias a la ruptura y a la relación arte-juego, se rompen esas normas, pero a su vez, tienden a crearse unas nuevas normas e institucionalizarse? ¿Cómo podemos orientarnos en ese punto? Cuando Huizinga decía que el juego de competencia es una fuente de cultura, en arte, él tenía un problema, justamente por esto. El concurso, el certamen, había sido un modo de discernir cuál era el arte que quería, digamoslo así, el sistema. Pero esos certámenes estaban basados en unos baremos comunes para todos. En un ámbito donde todo es libertad, ¿cuáles son esos baremos? Esa sería una parte del problema. El segundo, puede ser que esas premisas y esas normas estén realmente soslayadas, pero que existan o sean de otro orden no formal. Puede ser. Puede ser que sean, por ejemplo, de un orden histórico, de tal manera que siempre necesitas un referente que partir, que romper, o un orden histórico, de tal manera que siempre necesitas un referente con el cual relacionarte. Porque la novedad finalmente no fue una norma, no podía serlo. Algo completamente nuevo sería irreconocible. ¿Cuáles son esas nuevas normas del juego que introdujo el arte de vanguardia? ¿Cuáles son? Y que estamos ahora mismo, sobre todo, con Dada, viviendo, o con el constructivismo, viviendo sus consecuencias. Juego, vanguardia, artística y vida cotidiana. Y yo entendería vida cotidiana como la cotidianidad más extendida. La vida diaria de esa sociedad que las vanguardias pretendían cambiar. Ciertamente, se establece una relación muy compleja. Cuando Benjamin trató de entender estos, digámoslo así, estos tres puntos, tuvo que acudir al cine. Tuvo que acudir al cine porque era la diversión más extendida de su época y sigue siendo la diversión muy extendida, sino la más extendida de la nuestra. Sin embargo, la relación arte y juego estaba ciertamente vinculada a las vanguardias. ¿Qué pretendían las vanguardias? ¿Cuál era su proyecto de cambio de la sociedad? Yo creo que era un proyecto completo, total. No hay más que pensar en el futurismo. Si Dada, por ejemplo, duró tan poco, tan poco tiempo, como un movimiento efectivo fue precisamente porque no cobraba el sentido que tenía, la dirección que tenía el futurismo. Sin embargo, también quería cambiar la situación, sobre todo desde lo lúdico. Sin embargo, no podemos dejar de pensar que la relación entre vanguardia y la sociedad en que se gestan es una relación muy compleja y que si el juego establece unos límites espaciotemporales cerrados de tal manera que hay una diferencia entre el momento del juego y el momento de la vida cotidiana, las vanguardias también podrían con su juego haber constituido un espacio cerrado que posteriormente se institucionaliza y se trata de extender a una sociedad pero, sin embargo, no deja de estar en cierto modo cerrado. Benjamin lo habría visto en relación con el peligro que suponía para él el arte por el arte, un arte cerrado en sí y no dudó en relacionarlo con la guerra, con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Hitler. Sin embargo, Adorno, que conocía bien su obra y le siguió los pasos más allá de la guerra, no habría dudado en no relacionar el arte por el arte con la guerra, sino con el los negocios en los negocios, business is business, como dicen los ingleses, del mercado capitalista, donde cada parcela de la sociedad se especializa y se cierra. se ha hablado mucho de este asunto y no es el momento de revisar diferentes teorías sobre esa parcelación y esa separación, pero en definitiva cabría pensar si la relación entre lo cotidiano, la vida cotidiana, la vanguardia y el arte no dio lugar a una primero cerrazón del arte, a un distanciamiento muy fuerte con la sociedad de su tiempo y segundo al peligro de que la propia sociedad se convierta en arte. Schiller estableció la relación entre libertad, juego y arte y a partir de ahí le dio una potencia a la estética en relación con la política que antes no tenía o que antes no había sido teorizada. El juego tiene un potencial político clarísimo, entendido lo político desde el punto de vista más amplio, desde nuestra forma de convivir en la polis los unos con los otros, hacer la polis. En este aspecto quien domina el juego, quien domina el ámbito lúdico, domina la polis de algún modo, pero el juego sin embargo o más que nada el jugar permite poner en duda las reglas, permite romper reglas, el jugar permite jugar con, profanar, profanar lo que estaba institucionalizado. En ese aspecto tiene un carácter inminentemente revolucionario bastante claro. Sin embargo, no tendríamos que dejarnos llevar por una única dirección al pensar que el juego es liberador, unívocamente liberador. Tendríamos que pensar que estar en el juego, vivir en el juego, también permite no darnos cuenta de la realidad política. El antiguo adagio de Panis circenses es bastante claro al respecto. Lo que sí que habría que subrayar es que en el concepto de juego y su relación con la polis nos estamos jugando precisamente muchas cosas. Nos estamos jugando ciertamente posturas políticas de emancipación y posturas políticas de control. Eso parece bastante claro. ¿Qué es el antiguo ¿Qué es el antiguo? Cuando pensamos en una historia de las vanguardias como habitualmente se ha venido haciendo, quizá cometamos algunos fallos. Vemos las vanguardias como una contestación a una sociedad burguesa. Si rastreamos bien en qué constaba o en qué consistía esa contestación históricamente, si rastreamos cuáles son las fuentes de contestación a la burguesía, encontramos dos líneas completamente opuestas. Una de ellas se verá perfectamente en las vanguardias y en 1917 con el triunfo de la revolución rusa. Un estado societario, el comunismo, toda esa línea política de izquierdas que en muchas vanguardias estuvo muy presente. Eso parece claro y habitualmente venimos relacionando, pese a que algunos movimientos de vanguardia nos molesten, como el futurismo, venimos relacionando la vanguardia con la liberación. Si rastreamos su origen, también encontramos otra línea de contestación que se remite justamente a la aparición de la burguesía como clase dominante. Esa otra forma de contestación sería el residuo de un espíritu aristocrático. hasta el punto aristocrático y residual, hasta el punto de convertir el arte en una suerte de depósito de ese espíritu aristocrático. Hay una crítica bastante explícita que se da en los años 30 a propósito de este asunto, se llama sus majestades literarias. El propio arte se configura en el siglo XIX cuando la burguesía aparece empujantemente, se configura como una jerarquía digamos de corte monárquico, de corte aristocrático. Esas realezas o majestades literarias eran los románticos. El romanticismo es un movimiento que tendría por una parte una vertiente ultraconservadora como por ejemplo Chateaubriand, por otra parte una vertiente de corte emancipador, de corte socialista, comunista como sería Jaine. Sin embargo, en esas dos contestaciones, dos puntos de partida de contestación a la burguesía, deberíamos introducir una operación dialéctica. Cuando pensamos en la vanguardia como opuesta al mundo burgués, cuando pensamos en ese deseo de patar al burgués, tendríamos que dialectizarlo perfectamente, en una dialéctica digámoslo así, en suspenso. Hasta qué punto se relacionan y cómo se están relacionando la burguesía y la vanguardia. Si nos centramos ahora en el campo del juego, veremos perfectamente cómo el burgués o la noción burguesa de tiempo, de tiempo de vida, parte de la distinción de un tiempo de trabajo y un tiempo de ocio, donde, como tantas veces se ha dicho, siempre se puede considerar el ocio en relación con el tiempo de trabajo como ese momento, ese tiempo en que uno se recupera para seguir trabajando y produciendo. Una lógica de la productividad total. Sin embargo, cuando la vanguardia responde, por ejemplo, entronizando lo inútil, todo lo bello es inútil, decía Oscar Wilde, por tanto, era algo que venía de antes, de la vanguardia. Cuando la vanguardia tira del hilo de ese esteticismo y lo politiza, ¿está alejándose del mundo burgués completamente? ¿Está planteando una ofensiva al mundo burgués, a la noción tiempo y ocio, tiempo de ocio, tiempo de trabajo del mundo burgués? ¿O acaso está reivindicando una suerte de aristocracia del espíritu? ¿Está poniendo de verdad en jaque el concepto de vida y trabajo? ¿Lo está haciendo de verdad? Hablo socialmente, o sea, es decir, en relación con la sociedad. Si uno pasaba por Zurich en 1916-17 y pasaba al cabaret Voltaire, se encontraba con muchos burgueses, se encontraba con muchos burgueses sin duda, burgueses que estaban escandalizados. ¿En qué resultó finalmente la vanguardia, sino en una suerte de operación escandalosa que tenía su perfecto correlato en el deseo burgués? ¿Deberíamos pensar esa relación en términos completos, en términos separados? El caso es que se podría pensar también la vanguardia como un fenómeno completamente coherente con el libre mercado, completamente coherente con el libre mercado que funda la economía burguesa. Sobre esto, desde luego, posteriormente se ha dicho mucho, se ha sobreallado estos problemas que reconsigo el espectáculo y yo no creo que se haya llegado a una solución actualmente y no creo que sea efectiva la institucionalización que se ha podido realizar de los gestos vanguardistas, por decirlo así, tampoco. Sería un buen campo para seguir trabajando, desde luego.